Hemos salido a la calle con toda la gente que nos quiere con este gesto y hemos pasado un buen rato. Esto ha ocurrido. Estamos en el centro de Madrid para que la gente analice este gesto. Porque internet se ha llenado de memes con el gesto de Cristiano Ronaldo. ¿Qué le viene a la gente a la cabeza cuando Cristiano hace este gesto? Soy aquí el más listo que nadie. Parece que está mirando al infinito. Está diciendo, venga, soy yo, aquí estoy. Me encanta la tercera. La de todo el público. ¿Cómo se pone? ¿Cómo se pone? La tercera. Cristiano lo celebra así. Yo creo que se reivindica diciendo que aquí está. ¿Lo puedo decir? Sí. Pues yo creo que está cagando, ¿no? Son los mejores, Vale y Cristiano. Para mí son los dos mejores. ¿Cómo grita Cristiano? ¿Cómo? No soy de España. ¿Argentino? ¿Chileno? ¿Cómo lo interpreta usted? Pujando. ¿El qué? Pujando. ¿Qué es pujando? Cuando defecas. Ah, perdón, vale. Ok, cuando defecas. Sí. ¿Cómo hace? A ver, haga usted un poco el gesto. ¿Cómo es? Ya lo tiene ahí. A lo tuvo. Pensativo. Está pensativo. ¿En qué pensará? Tiene hambre de gol. Oye, ¿te atreves a hacerlo? ¿El qué? Esto. Esto. Lo de... Desde el día de mañana. No. 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 Pues opiniones para todos los gustos. Una vez más, Cristiano Ronaldo no deje indiferente a nadie. ¡Suscríbete al canal!